Rodrigo, te aviso que el 95% de la gente que nos ve es de Chile. Aunque Rodrigo crea que estamos en Telemundo, esto no es Televisa. Porque yo te sueño, yo te sueño que en México me ven. Sí, ya claro. Hola, hola amigos, somos Aldo y Rodrigo de Blanc del Decorado. Y hoy nos vamos a la comuna de Vitacura, donde vamos a decorar un dormitorio infantil y además una sala de estar. Así que acompáñanos a ver el antes. Este dormitorio, la verdad, necesita bastante. Me gusta la intervención artística de las cartulinas pegar el muro. Bueno, este espacio es para su hijo, del ambiente. Y la verdad, aquí le falta amor, pero harto amor, porque probablemente esta casa o este espacio no hayan tenido nunca un amante de gato. Sí, pues es una casa antigua, claramente. Así que necesitan poder transformarlo, además que el espacio no es tan grande. Así que vamos a tener que ser bien estratégicos en cómo aprovechamos, cómo diseñamos los muebles y todo para poder maximizar este espacio. Sí, pues el desafío acá va a ser como tratar de hacer algo totalmente distinto. Uy, nosotros somos súper revolucionarios, ¿no? No, pero hacer algo distinto de forma de que estos espacios se sientan mucho más funcionales. Porque además que quieres poner un escritorio. Claro, o sea, y distinto, pero dentro de un presupuesto. Porque yo he visto una cosa en TikTok que te hacen, transforman unas piezas de dos por dos y te hacen como uno altillo y cosas. Claro, pero es como... Pero te lo hacen todo, el render. Sí, pues me encanta porque en realidad es maravilloso. Pero el tema es que generalmente las personas que tienen espacios pequeños no tienen las lucas para poder hacer una inversión así de grande y transformar completamente como haciendo esas cosas tan loquillas. En este espacio yo creo que las cortinas hay que cambiarlas. Yo creo que hay que cambiar todo, básicamente. Especialmente ese relax. Y el color del muro. Bueno, este espacio que originalmente era un dormitorio lo van a transformar en una sala de televisión. Pero ahora es como una pieza de los cachureos porque tiene todo. Pero ¿quién? Que tiene varias habitaciones y ya tiene una pieza de cachureos. Y hay una mezcla de muebles que... Es como que no conversan. Y yo quiero comentar una cosa en particular. A ver. ¿Ves esas repisas flotantes que están así? Sí. Ya. Eso suele pasar especialmente cuando uno pone repisas flotantes en tabiques. Suelen caerse porque no tiene como un buen soporte. Así que solamente lo recomiendo yo como para muro sólido. Yo creo, mi teoría es que este espacio, ellos agarraron muebles que tenían y lo empezaron a poner ahí. Y finalmente trataron de hacer algo, pero no hay razón. Así que hay que reorganizarlo para que puedan efectivamente tener un espacio rico para poder sentarse a ver televisión y como que sea esta salita. ¿Tú tenías una salita así porque era una pieza que convertiste en sala de televisión? Sí, sí. Eso mismo va a ser. Ahora, la ventaja de esto es que vamos a poder remodelarla completa. No solamente pintar, sino que al frente tiene un closet que lo vamos a eliminar y además también podemos cambiar el piso. Entonces podemos hacer esa reformulación del espacio. Aquí todas las lucas que no estaban, que nos faltan. Así dijimos, ya vamos a tirarnos con todo. Y aquí va a estar el presupuesto. Sí, sí. Muy bien. Es un espacio rico. Me gusta esto. Está la TV para no tener televisión en el vídeo. Buenísimo. Veamos el diseño. Bueno, acá el primer cambio grande es el color. Porque esta habitación tenía tres colores y estamos manteniéndolo ahora en solo dos. Esto es un papel mural. Es uno más un papel mural. Pero también el otro gran cambio es este mueble. Pucha, qué buena idea aprovechar estos espacios sobre la cama. Porque teníamos esa pared gigante, media perdida y ahora estamos creando un mueble que envuelve todo y además genera un espacio de escritorio. A mí me gusta mucho también de que la cama, sacamos un poco la idea de que la cama tiene que ir arrisconada, sino que va casi al medio. Entonces nos da este mueble, nos da el espacio del velador, luego el espacio del escritorio y finalmente la cama en el centro. Y además también le estamos dando profundidad con este papel mural. Y algo muy cómodo de esto es que es muy fácil hacer la cama cuando queda de esta manera. Cuando la cama está pegada a los muros es súper complicado. Una de las cosas que me gustan mucho de este mueble es que podemos sacar las cosas del clóset, por ejemplo los juguetes y todo eso, y pueden quedar dentro de estos muebles. Entonces creo que es un acierto y para los que piensan en el tema de los terremotos, que se les caigan las cosas, es típico que... Sí, pero no hace falta poner la colección de cuchillos arriba. Ya me veo ya, para que acabas de tener los cuchillos moviéndose. No, poni los peluches, algo liviano. Estamos hablando de cosas muy de Chile. Sí, Rodrigo, te aviso que el 95% de la gente que nos ve es de Chile. Aunque Rodrigo crea que estamos en Telemundo, esto no es Televisa. Porque yo te sueño, yo te sueño que en México me ven. Sí, ya claro. Bueno, si alguien nos está viendo desde fuera de Chile, déjenos los comentarios. En la sala de estar vamos a eliminar ese clóset que había y vamos a hacer una biblioteca que ocupe todo este espacio para poder poner el televisor y poder guardar un montón de otras cosas. Porque la verdad es que con ese clóset ahí era imposible poder poner un televisor. Así que esta fue la mejor solución. Ahora las personas preguntarán, oye, ¿qué pasa con la ropa que estaba ahí? La verdad no lo sabían. Era de cachureo, entonces finalmente es un espacio que era muy útil para lo que nosotros necesitamos. Y lo otro... De hecho, probablemente la gente pregunta, ¿y qué pasó con todas las cosas que tenían ahí? Bueno, es que si uno quiere remodelar la casa, hay que eliminar algunas cosas. No, no puede tratar de meter todos los cachureos de un lado a otro. Simplemente se va a ver desordenado. Así que lo de una parte es dejar ir. La cliente de igual forma quería un espacio como un living. Por eso también incluimos estos puffs que le van a permitir que cuando quiera ver la tele pueda dejar estos puffs como apoyar a pies. Es demasiado cómodo para eso. Sí. Y lo otro es que también innovamos... No, mentira. Pusimos estos dos apliques de revestimiento. Me encanta. Que hace que tenga este como arco enmarcado el sofá. Y enmarca el sofá y también le da mucha calidez por la madera. Es decir, la textura de la madera se ve muy rica. Sí. Así que eso es el diseño. Vamos al montaje. Vamos al montaje. Sí. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente esta habitación? Pero ya saben, antes de continuar, deben darnos su me gusta acá abajo en el corazoncito. No le cuesta nada. Y a nosotros no... Nuevo corazón. Es una manita para arriba. Ay, adiós. Pero no importa, dejémoslo así nomás. Ya, pues, ya, pues, dale. No importa, dejémoslo así nomás. No importa, dejémoslo así nomás. ¿Y qué les pareció el resultado? La clienta y toda su familia quedaron fascinados. ¿Y cuál fue el espacio que más te gustó? A mí me encantó la sala de estar. A mí me gustó la habitación. Pero queremos saber qué es lo que piensan ustedes dejándolo acá en los comentarios. Y nos veremos en un siguiente capítulo. ¡Chao, chao! Acá en tu casa. ¿Te gustó este video? Entonces, suscríbete para que puedas ver todos los videos que estamos sacando semana a semana. Y además, acá puedes encontrar otros videos que te pueden gustar. YouTube dice que este seguro que te va a gustar a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!